Hola, mis estimados amigos. Este día nos hemos trasladado hasta el municipio de Yoloequín, específicamente en el cantón El Aceituno. Estamos en la inauguración de este nuevo turicentro Piscinas y Cabañas La Ceiba, ubicado acá en el cantón El Aceituno de la ciudad de Yoloequín. Más adelante te vamos a presentar cómo en realidad este nuevo turicentro te ofrece cosas muy bonitas donde tú le puedes pasar bien con tu familia, con tus amigos, puedes venir a pasear acá. Así es de que te invitamos a que vengas aquí a Piscinas y Cabañas La Ceiba. Bueno, mis estimados amigos, y por aquí te vamos a ir presentando lo que es este nuevo turicentro, Piscinas y Cabañas La Ceiba, ¿verdad? Aquí el canal turismo salvadoreño presentándote los mejores videos para que tú lo disfrutes a lo grande, ¿verdad? Este día 2 de abril del 2023 ha sido inaugurado este nuevo turicentro aquí en el departamento de Morazán, específicamente en el cantón El Aceituno del municipio de Yoloequín. También tiene un bonito restaurante, por lo cual te vamos a dar a conocer el menú, ¿verdad? Que tiene este restaurante. Más adelante aquí hay muchas personas que ya están disfrutando de los sagrados alimentos. Y por aquí te estamos presentando lo que es el menú. Aquí tenemos el menú de entrada, ¿verdad? Mariscos, ensaladas, bebidas heladas, bebidas calientes, picuados y también porciones extra, ¿verdad? Para que tú lo puedes disfrutar. Dentro de los mariscos tenemos lo que es el pescado frito, camarones al ajillo, ensaladas, ahí tenemos ensaladas tipo César, ¿verdad? Hay diferentes clases de ensaladas. La bebida, tú, como ya sabes, ¿verdad? No debe faltar ahí la soda. Y como siempre, ¿verdad? De otro tipo de bebidas que tú puedes disfrutar aquí en este nuevo turicentro, piscinas y cabañas La Saiba. Ubicado en el cantón El Aceituno del municipio de Yolaitín, en el departamento de Morazán. Bueno, mis estimados amigos, aquí el canal Turismo Salvadoreño, presentándote este otro video para que tú lo disfrutes a lo grande, ¿verdad? Aquí estamos en el nuevo turicentro, piscinas y cabañas La Saiba. Ubicado en el cantón El Aceituno del municipio de Yolaitín, en el departamento de Morazán, de Salvador, Centroamérica. Siente que aquí te estamos enfocando, esta piscina, bonita piscina que tiene este nuevo turicentro, que este día 2 de abril del 2023 ha sido inaugurado. Por aquí te podemos enfocar esta piscina, que esta es la piscina para niños. La altura máxima que tiene es de profundidad, son 75 centímetros y la mínima son 65 centímetros, ¿verdad? Y también te podemos enfocar esta otra piscina que ya es para adultos. La altura mayor que tiene son 3 metros, ¿verdad? Y un metro la altura menor. Así es de que te invitamos que vengas aquí a este nuevo turicentro. Piscinas y cabañas La Saiba, ubicado en el cantón El Aceituno del municipio de Yolaitín. También te ofrece bonitas cabañas, donde tú las puedes venir a rentar, ¿verdad? Para que disfrutes a lo grande de este nuevo turicentro. También esta callecita aquí me conduce hacia lo que es el parqueo. De este bonito turicentro, ¿verdad? Ya que tiene un parqueo muy amplio. Ahí te vamos a darlo a conocer más adelante. Donde tú puedes venir con tu vehículo y lo puedes parquear acá. Te invitamos a que vengas a pasear a este nuevo turicentro. Acá en el departamento de Morazán, El Salvador, Centroamérica. Por acá te ubicamos a lo que es, te enfocamos a lo que es el amplio parqueo que tiene este nuevo turicentro. Piscinas y cabañas La Ceiba. Aquí en el departamento de Morazán, El Salvador, Centroamérica. Tú puedes venir a pasear a este lugar con tus familias, amigos y demás personas. Para que tú disfrutes a lo grande y lo pases de lo mejor. También tiene esta zona verde que te sirve para hacer eventos sociales. Así es de que te invitamos, amigo, para que tú puedas venir a este lugar y disfrutar. Disfrutarlo bien con tus amigos y familiares. El canal turismo salvadoreño presentándote los mejores videos para que tú lo disfrutes a lo grande. Hola, mis estimados amigos. Por aquí te estamos enfocando a esta bonita cabaña que tiene este nuevo turicentro. Piscinas y cabañas La Ceiba. Verdad, acá les vamos a dar a conocer cómo son estas cabañas en la parte interna. Para que tú, en un momento que vengas a pasear acá, a piscinas y cabañas La Ceiba, te puedas alojar aquí en estas bonitas cabañas que tiene este lugar. Te podrás dar cuenta que es un lugar que está bien bonito. Ahí tiene su cama, bien aseada. También tiene aquí un camarote. Verdad, tú puedes decidir si te puedes quedar aquí en este lugar. Verdad. Tiene los baños correspondientes. Donde tú te puedes dar una ducha. Verdad, en este lugar. Que te ofrece piscinas y cabañas La Ceiba. Ubicado en el Cantón El Aceituno del municipio de Yoloaquín, en el departamento de Morazán, El Salvador, Centroamérica. Tiene ventilador también, para que tú puedas tener un clima muy agradable en el momento que te puedas alojar en estas cabañas. Te invitado a que vengas a pasear por acá, la vas a pasar de lo mejor. El canal Turismo Salvadoreño presentándote los mejores videos para que tú los disfrutes en casita. Mi estimados amigos, y por aquí tenemos el coordinador de este nuevo turicentro, Piscinas y Cabañas La Ceiba. El cual quiere hacerle un llamado a toda la población en general. Muy bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este bonito lugar. Estamos coordinando ahorita la apertura de este turicentro, Cabañas y Piscinas La Ceiba. Es un lugar muy bonito que se ha diseñado especialmente para que usted la pase muy bien con su familia. El llamado, como ya lo dijo usted, maestro, es a la población en general que se acerque. Tenemos ya, usted va a sacar ahí algunos cuadros bonitos que tiene este turicentro. Por ejemplo, para que ellos puedan tener acceso a cabañas, a la piscina, a área social y otras áreas que se han habilitado, ¿verdad? Como restaurante, para que usted pueda disfrutar con su familia, con sus amigos y pueda pasarla muy bien, ¿verdad? Tal vez la pregunta era, ¿para quién es este turicentro? Para todos, todos los que quieran ver este video y todos los que quieran venir acá, serán bienvenidos, ¿verdad? Es un gusto para nosotros responderles y será un placer, ¿verdad? Que estén con nosotros. Muchas gracias por estar aquí también, maestro, y por hacer la invitación de la población que esté con nosotros en este bonito lugar. Recuerden, Cabañas y Piscinas La Ceiba les espera con mucho cariño. Bueno, gracias, caballero, por esas bonitas palabras que se ha dirigido a toda la población en general para que ustedes puedan venir a pasear a este lugar muy bonito con sus familiares y amigos. Bueno, y por aquí te estamos enfocando, haciéndole otro enfoque a este panorama muy bonito que tiene este nuevo turicentro, Piscinas y Cabañas La Ceiba, ubicado en el Cantón El Azeituno de la ciudad de Yolo Aiquín, en el departamento de Morazán, El Salvador, Centroamérica. Y si el video te ha gustado, amigo, te pido de que te suscribas al canal Turismo Salvadoreño. Puedes darle tu like correspondiente, activar la campanita de notificaciones, puedes compartir este video con tus amigos y familiares, y además puedes hacer los comentarios respectivos de este video del canal Turismo Salvadoreño. Gracias. Feliz día.